Bienvenidos a este debate entre directores financieros organizado por la Latina Valley y patrocinado por Pleo, donde vamos a comenzar con un primer tema que es la evolución del SFO presentado por Raúl Benítez. Por favor, Raúl, presenta el tema, por favor. Gracias, Emilio, por invitarme al debate. Sí, el tema, como sabéis, es la evolución del CFO, pero me gustaría que nos pudiéramos centrar en esta evolución que ha habido en los últimos 10-15 años, que se ha acelerado, incluso diría, más que en los anteriores 50-75 años. Os daré una pincelada de los tres factores que creo que han sido claves en esta evolución acelerada, que son, por un lado, la tecnología, clave. Segundo factor, la crisis financiera del 2008. Y el tercer factor, más reciente, ha sido la crisis sanitaria del año pasado, del 2020. El CFO, como todos sabéis, ya no solo el CFO, sino todo el departamento financiero en general, ha pasado de tener una función de mirar hacia atrás, de registrar datos históricos y explicarlo, pues, tanto dentro de la organización como a terceros, ¿no? Administración, cliente, proveedores, etcétera. Tener una visión, una mirada más hacia adelante, al presente y al futuro. Pero siempre desde un punto de vista muy, muy estratégico y operativo, ¿no? Entonces, el objetivo es detectar y valorar oportunidades y riesgos. Entonces, claro, como solo tengo 90 segundos para hacer la presentación, yo ya he hecho, pues, un poco síntesis de cada uno de los tres factores que considero que son importantes, tecnológico, crisis financiera del 2008 y crisis sanitaria del año pasado. Pero si queréis, abrimos el debate, además también con la posibilidad de que si identificáis algún otro factor que consideráis que ha sido relevante también, entrar en él y desgranarlo. Y bien, comenzamos el debate. Yo después os daré mi opinión en cada uno de estos tres factores que os apuntan. Como presentador de este primer tema, comentarte que tendrás el derecho de última réplica. Juan Prados, has sido el primero en levantar la mano, por favor. Sí. Un poco por dar un poco mi visión a lo que ya habías comentado, pero estoy totalmente de acuerdo. Los directores financieros, los departamentos de contabilidad, ya no somos esos departamentos reactivos, que están esperando la orden, que están esperando que ocurran las cosas. Somos departamentos, o al menos, según lo entiendo yo, un departamento financiero, un CFO, debe ser un departamento proactivo que esté pendiente del negocio y que mire un poco por dónde van a ir las cosas, que haga hablar los números y que pueda aportar su valor añadido al SEO, que es por lo que estamos al mismo nivel. Y creo que todo esto viene especialmente por el tema tecnológico. Ya cualquier compañía tiene un ERP, quedando un botón un poco más, te permite tener toda la información financiera al alcance y, bueno, pues la tienes ahí, ¿no? Entonces, el verdad ya que podemos aportar a la compañía ya no es preparar esos números, preparar esos datos, ya es darles sentido a esa información y a esos números, ¿no? Y aportar a la compañía de modo proactivo. Entonces, bueno, esa sería mi visión. Hemos tenido que cambiar, hemos solucionado y viene de la mano de los avances tecnológicos. Y sin olvidar que la tecnología no es el fin, es la herramienta. A veces se nos va un poco a la olla. Empezamos a meter aplicaciones en sistemas brutales, pero tenemos que saber qué queremos hacer con ellos, no solo tecnología por tecnología. Muchísimas gracias. Manuel, por favor. Gracias, Juan. Gracias. A ver, yo creo que es posible que la tecnología haya tenido influencia. Para mí creo que hay dos factores que son importantísimos en la evolución de estos últimos 20 años. Creo que un factor fundamental es la formación, quiero decir, la formación de los CFOs con másteres, con posgrados, con los que van más allá de la contabilidad que se estudiaba y tal. Entonces ahora el CFO tiene una formación que puede aportar desde el punto de vista estratégico al negocio mucho más de lo que ha aportado antes. Porque lo normal es que estén, vamos a decir, de hecho hay gente muy bien formada más allá de lo que son las puras finanzas. Ese es el primer punto. Y segundo, que creo que es la parte financiera, la parte financiera se ha metido más en lo que son las operaciones de la compañía. Esto ha dado que los financieros conozcamos mejor el producto, nos metamos más en las tripas de la compañía, nos metamos más en relaciones con clientes. Hemos salido un poco de nuestros despachos. Esto nos ha dado a meternos en temas de remuneración de clientes, etcétera, etcétera. Y esto para mí es lo que más ha dado el cambio del papel del CFO en las compañías. Gracias. Muchísimas gracias. Antonio Díaz, por favor. Creo que las aportaciones de Manolo y de Juan han sido claves, han dado en el punto. Yo, Raúl, añadiría además, como otra de las causas, la volatilidad de los mercados. Nos encontramos ahora en un entorno sumamente cambiante. La resiliencia y la capacidad de adaptación cada vez son más importantes y todo ese entorno que cambia ha obligado o ha permitido al director financiero ser un jugador mucho más importante, ya que permite predecir o anticiparse a todas estas situaciones de incertidumbre que antes eran más fáciles de predecir. Hoy en día, con toda esta volatilidad, reducción de márgenes, tecnología tan disruptiva, ha provocado que para poder adaptarnos y sobrevivir, de hecho podemos ver en Eurostat las tasas de supervivencia de las empresas de los últimos años, cada vez son menores, ha permitido que el director financiero pueda, pues a través de distintos modelos o de distintos escenarios, podamos adaptarnos mejor a esta volatilidad y mejorar la supervivencia o la adaptación de nuestra empresa. Muchísimas gracias. David, por favor. Muchas gracias. Bueno, suscribo todo lo que han dicho el resto de compañeros y añado algo que anticipaba también Carlos Pérez en su introducción, que es que culturalmente todos tenemos que tender, no solamente como directivos o como directores CFO, sino a todos, somos los motores de nuestros propios equipos, que cada vez tenemos que motivar más o darles proyectos que les entusiasmen, sobre todo cuando estás en un término directivo, para que ellos sean los engranajes que hagan que todo esto funcione. Obviamente la tecnología avanza tan deprisa y como decía antes el compañero, es tan inmediato las decisiones que tenemos que tomar, que necesitamos todas estas herramientas tecnológicas para que esto funcione. Pero esto tiene que funcionar dentro de que un equipo esté motivado con estos proyectos y tenga la formación suficiente y culturalmente la organización de arriba a abajo sepa que está metida en un entorno tecnológico. Eso por un lado y por otro, por la necesidad de no gestionar una compañía por silos, sino que cada vez los departamentos están más integrados unos entre sí, porque el dato viaja por todos los departamentos y son sistemas, son información que se utiliza para diferentes objetivos en los diferentes departamentos y tiene que viajar entre unos departamentos y otros y tiene que ser homogéneo. Entonces, hay la necesidad de integrar también los diferentes equipos de los diferentes departamentos. Muchas gracias, David. Eva, por favor. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado un poco y para aportar... También mi visión ahora es que la función del CFO, director financiero, tiene que virar un poco de la parte más de gobierno como virar más a la parte de asesor, de ser un advisor y tener muchísima más conexión con el negocio y que sirva, digamos, como una palanca de crecimiento, tanto para identificar riesgos y oportunidades y aportar ese valor añadido. Al final, tenemos distintos clientes, distintos stakeholders y nuestro valor al final es generar valor a la compañía, porque hay muchas acciones de finanzas que pueden ser muy comodizadas. Al final, con tecnología, tareas que sean repetitivas, ahí digamos que al final son tareas que incluso podrías externalizar y realmente no son de gran valor, sino el siguiente paso que tenemos que dar es ver cómo transformar esa función financiera desde pequeños hitos y sobre todo estar muy cerca al negocio y en este entorno tan cambiante tenemos que mostrar muchísima flexibilidad, entender realmente dónde están los riesgos y las oportunidades y plantear soluciones que sean viables tanto a corto plazo como a largo plazo. Y ahí, bueno, pues también entiendo que la parte de la formación es muy importante y contar con equipos y retener talento, identificar sobre todo el talento que pueda, digamos, emplazarse a esos cambios y apostar por lo que es estar cerca del negocio, entenderlo y entender que nuestros clientes internos son nuestros distintos compañeros y sobre todo estar, pues eso, cerca del negocio y también la parte, digamos, de advisor y corporativa. Muchísimas gracias, Eva. Adolfo, Raúlito, por favor. A ver, yo coincido con todos y creo que un factor común de las tres causas que ha dicho Raúl es lo que yo llamo que nos tenemos que adaptar, es decir, en la tecnología de las crisis lo que nos ha hecho ha sido adaptarnos. Aunque la tecnología es un factor importante y los CIOs han evolucionado también, yo creo que los financieros llevábamos ya tiempo con una mentalidad sistemática, con una planificación y, como han dicho todos mis compañeros, reportando información de manera histórica y de manera avanzada, conjugando los recursos. Ahora que también los compañeros que están en los medios, la era del bidata, tanto dato, tanto dato, satura, ¿qué hacemos con los datos? Y pues desde el departamento financiero siempre los hemos manejado. Creo que con esa información y orientado a negocio, antes a resultados, ahora a negocio, pues somos el partner estratégico. Y no sé si van a intervenir más, pero me gustaría terminar con una pregunta en base a lo que ha dicho Manuel para Raúl, que es si el director financiero estratégico nace o se hace. Vale, pues entonces eso lo respondemos en un momentito fuera. Entonces, Wences, por favor. Oye, me encanta participar en la primera vez y la verdad es que es súper enriquecedor porque cada uno dais un poco, vamos dando nuestra visión en base a nuestras vivencias, ¿no? Pero respondiendo un poco a lo que decía Raúl desde, oye, ¿qué factores ves que están impulsando el cambio del CFO, 100% de acuerdo con todo lo que decís? Y mencionaba Raúl el tema de las crisis, el tema de la tecnología. Yo también, en base a mi experiencia, creo que la evolución de la estructura de capital en las compañías también está haciendo como que cambie el rol del director financiero. Es decir, esta aparición cada vez más de un ecosistema de startups, de un ecosistema de fondos, al final realmente todos estos, digamos, agentes se vuelcan muchísimo en la figura del director financiero para ver y para entender cuál es la evolución de su negocio, cuál es la evolución de sus inversiones. Es decir, evidentemente se confía en un equipo, se confía en un proyecto, pero es verdad que hoy, o sea, antes los negocios más tradicionales, pues se podían a lo mejor basar un poco en el gut feeling, ¿no?, en el conocimiento de tal. Ahora cada vez tenemos más herramientas donde involucramos o donde metemos en la coctelera tanto nuestros históricos de finanzas como los datos operativos, etcétera, para hacer las mejores proyecciones posibles y yo creo que ahí no hay nadie como la figura del director financiero para llevarlas a cabo. Entonces, al final, nos hemos convertido en este bridge que yo creo que es fundamental. Lo comentaba también antes esto, creo que era Jordi, donde ya no solo somos los accountants o los departamentos de administración, sino un rol importantísimo financieros entre el negocio y los inversores. Y es que no se me ocurre otra figura dentro de la compañía que sea capaz de llevar a cabo este rol, ¿no? Luego, apoyado en tecnologías, apoyados en equipos competentes, apoyados en muchas cosas, pero yo creo que ahora mismo tenemos un rol que es clave, que es ser bridge entre los negocios y el ecosistema de emprendedores, perdón, entre el ecosistema de negocios e inversores y ahí tenemos un rol absolutamente fundamental. Muchas gracias, Wences. Rubén, por favor. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo lo que estoy viendo es que el perfil de todos los que estamos aquí somos o estamos muy pegados a la tecnología. ¿Yo qué es lo que veo en mi caso particular? En mi caso particular estoy trabajando con empresas que tienen problemas. ¿Qué le ocurre a una empresa que tiene problemas? Que mayormente no está tecnificada. Y tú cuando llegas a hacer la función de director financiero o de gerente externo o director financiero externo, tu primera misión es la de medio hacer de CEO, convertirte en el punto en el que eres como una especie de vaso comunicante entre todas las diferentes áreas de negocio de la empresa, porque yo puedo llegar y decir oiga, es que usted tiene un problema de exceso de gastos financieros. Pero resulta, y es un caso real, que tenía un cliente que cuando hacía sus previsiones de precio vendía mil unidades, por ejemplo, y dice, oye, yo tengo que al final de tiempo ganar tanto dinero. Y resulta que tenía un exceso de stock que no estaba previsto. Bueno, pues ¿cuál es la función del director financiero? Tiene que encontrar el porqué ese stock está afectando a tu resultado financiero que te va a permitir que la empresa pueda realizar su evolución y no que ese incremento de stock llegue un momento en que se acabe comiendo la vida de la empresa. Pues al final el problema está en la cultura de las personas que trabajan en la empresa. En este caso particular el problema era una chica que estaba en el departamento de corte que no entendía los decimales. Y lo descubrí el mismo día en que yo tiraba la toalla y estaba esperando al dueño de la empresa para despedirme y reconocerle que no era capaz de encontrar el porqué. Hasta que mientras estaba charlando con ella vi cómo apuntaba los consumos del corte de un muestrario. Y me llevé las manos a la cabeza. Tienes que tener pues tu, digamos, tu tacto. Pero digamos que yo tal y como veo al director financiero es en la mayor parte de las pymes. Porque aunque muchos de los que estamos aquí estamos en una pyme, yo percibo que son pymes más o menos grandes con un concepto muy tecnificado ya del mundo y quizás por mi actividad y mi tipo de cliente están en la prehistoria financiera. Entonces yo tengo que empezar a enseñarles cómo manejar una Excel para hacer una programación de cómo programar algo tan sencillo como la ley de Pareto para que optimicen sus ventas. Porque eso me va a afectar a la capacidad de producción, a las compras. Porque yo tengo que administrar el dinero por alguna manera. Y una empresa no son cajones estancos. Son vasos comunicantes que al final, bajo mi punto de vista, el director financiero tiene que optimizar y convertirlo en un flujo disponible de caja para que la empresa evolucione. Y por eso la figura de director financiero es para mí clave. Porque muchas veces casi, casi, casi sustituye al CEO o solapa funciones del CEO. Entonces yo lo que le digo al CEO es, usted dedíquese a traer negocio que lo hace muy bien y déjeme a mí que yo le gestione todo lo demás. De hecho, Rubén, en más de una ocasión en otros debates se ha comentado que si el CEO no está presente sea siempre el director financiero el último que tenga entrecomendadamente el rumbo de la nave mientras este CEO pueda estar ausente por enfermedad. Es como quien dice, la mano que mece la cuna. Exacto. Pues si me permite, Rubén, vamos a pasar con Ayana, que tenga el último turno y damos el turno de réplica a Raúl que inició el tema. Ayana, por favor. Genial. Muchas gracias. Mira, os cuento un poquito mi experiencia. Porque yo al final, obviamente no soy directora financiera, pero llevo empleo casi cuatro años y estimo que fácilmente he hablado con 600, 800 directores financieros. Y la verdad, lo que quería hacer es abollar un poquito lo que había comentado Rubén antes, que dentro de este foro creo que todos estamos de acuerdo que el perfil y la evolución del director financiero, el CEO, tiene que ir a ser uno reactivo a proactivo, a ser mucho más estratégico, aportar ese valor. Pero yo lo que veo en el día a día, en la empresa media o la pyme española, es que lo que se utiliza la tecnología, pues todavía no hemos llegado a dar ese paso. Así que aunque todos aquí estemos de acuerdo que obviamente así va la evolución, pero cuando miramos alrededor en la empresa media, en la empresa un poquito más normal, hay un potencial enorme para mejorar y dar ese paso. Porque al final, optimizar, utilizar la tecnología para hacerlo, eso podría ser la responsabilidad del sitio o si no del CEO. Así que creo que el director financiero pues tiene esta oportunidad para hacerlo. Y puede empezar pequeño, puede empezar simplemente con las herramientas que están utilizando en el día a día. Por ejemplo, hicimos un estudio en España donde encontramos que el 85% de los ERPs que se utilizan en el día a día en España son on-premise y todavía no han dado ese paso a la nube. Creo que obviamente todo el mundo aquí pues estaremos mirando eso y hay una oportunidad muy grande que se puede hacer. Y eso al final tiene un impacto real en el día a día, no solamente del departamento de finanzas, pero también la colaboración con los demás departamentos y en el trabajo en el día a día. Así que me parece súper, súper interesante y creo que al final aquí somos también un foro bastante específico donde todos ya miramos hacia delante de cómo podemos aportar un valor un poquito más estratégico, pero para mirar la otra cara de la moneda que es la realidad también en muchas empresas españolas y no solamente en España, pero también en otros países, pues nos queda un paso bastante grande de portar. Muchísimas gracias, Diana. Y derecho de última réplica por haber presentado el tema de Raúl Benítez, por favor. Perfecto, sí. Bueno, me dejo la pregunta, Adolfo, para el final. Bien, hemos hecho, yo creo, una radiografía bastante acercada de cuáles han sido los motivos principales de esta evolución del CFO. Apuntábamos los tres factores y hemos ido añadiendo unos cuantos que después os enumeraré para hacer un resumen de todos ellos. El tecnológico, básicamente, lo he puesto porque al final ha sido clave porque nos ha liberado, o sea, nos ha liberado a todas aquellas funciones, digamos, tareas recurrentes de poco valor añadido y eso lo que nos ha permitido es tener más tiempo, más tiempo para pensar, para pensar desde un punto de vista, como hemos dicho entre todos, ¿no? Más estratégico que nos ha permitido, pues, que a día de hoy el CFO sea el principal socio del CEO para la toma de decisiones. Y un punto de vista, pues, eso, estratégico a futuro porque también hemos tenido herramientas como es el Big Data, que también ha salido, la inteligencia artificial, que nos ha permitido, ¿no?, poder anticiparnos, temas que también han salido, los riesgos y oportunidades, ¿no?, que comentábamos. Después también os apuntaba la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque al final todo crisis son cambios, ¿eh? Es capacidad de adaptarte a esos cambios y todos aquellos retos que te proponen esas diferentes crisis, diferentes hitos, pues, tener esa capacidad de adaptarse. Entonces, la crisis del 2008, lo que tuvo una consecuencia muy clara que todos sabemos que fue la restricción de la financiación, ¿no? Es decir, literalmente las entidades nos cerraron el grifo, no teníamos liquidez y había que buscar recursos alternativos, ¿no? Que ahora veremos también porque es uno de los temas que vamos a tratar. Entonces, claro, con el objetivo de dar continuidad a las empresas, el CFO puso foco en cómo generar caja dentro de la compañía, ¿no? Y para eso, pues, hicimos estrategias de mejorar el working capital, reducir costes tanto de estructura como operacionales y, bien, eso fue la adaptación en la crisis del 2008. Pero, bueno, es que ahora, recientemente, el año pasado, hemos tenido una nueva crisis, una crisis totalmente diferente que ha sido la sanitaria y aquí el reto también ha sido mayúsculo para el CFO. ¿Por qué? Porque el departamento financiero, históricamente, siempre ha sido un departamento que ha trabajado desde la oficina. Desde el momento que todos nos dijeron, oye, os tenéis que quedar en casa, liderar en remoto el equipo no ha sido una tarea fácil, ¿no? Entonces, sobre todo centrándose en cómo atraer, cómo desarrollar y cómo retener el talento. Entonces, el director financiero ha tenido que evolucionar, también ha tenido que evolucionar a su equipo, un equipo cada vez más descentralizado, como decíamos, pero más centrado en aportar ideas para mejorar la estrategia de la compañía. Entonces, si metemos en el cóctel, ¿no? En la cóctelera, estos tres factores, no es casualidad y es algo que me encuentro de forma muy habitual en mi día a día como headhunter, es que el CFO cada vez más da el paso a liderar la compañía y ser promocionado a CEO, ¿no? Y es que, al final, no hay otro rol en la compañía que tenga una visión más transversal del negocio. Al final, todas las áreas acaban pasando por finanzas. Tienes que tener un conocimiento de todo el negocio, ¿no? Como apuntábamos también, y eso lo que permite es que tengas mayor visibilidad y que el paso, esa transición de CFO a CEO sea cada vez más real, ¿no? O sea, una realidad vaya. Muchísimas gracias, Raúl, por presentar este primer tema. Comentar la pregunta solo, ¿no? Para no dar respuesta a la pregunta de Adolfo, ¿no? Lo hacemos en el siguiente debate. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl, por presentar este primer tema de debate entre directores financieros de debate de la Latina Valley, patrocinado por Pleo, y pasamos al siguiente tema. Gracias, Raúl.